El gobierno de la ciudad anunció la cancelación del maratón y el medio maratón de la Ciudad de México debido a la pandemia de COVID-19. Las autoridades informaron que con la finalidad de garantizar la seguridad y salud de los corredores y atendiendo a las medidas sanitarias que se aplican en todo el mundo para eventos masivos, se tomó la decisión de cancelar las dos carreras más importantes de la capital del país. Noticieros Teleurban